La ola de calor que sufre gran parte de España y también la comunidad valenciana ha dejado este lunes unas temperaturas máximas entre los 35 y 39 grados en numerosos puntos del interior de las provincias de Alicante y Valencia, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología. La provincia de Alicante vive ya su tercera ola de calor a pesar de que el verano aún no ha arrancado oficialmente. La máxima temperatura que se ha registrado ha sido en pego con 37,9 grados, seguido de Alcoy con 36,9. Orihuela ha rozado casi los 34 grados. Alicante y Rojales han sido los únicos que se han mantenido cerca de los 30, registrando ambos temperaturas de 30,6. Muy mal, yo es invierno de mi vida. A mí es que el verano no me gusta porque soy muy calurosa. Yo en invierno voy con ropa prácticamente muy ligera. Ahora en verano pues esto también lo hicieron. Cuidarnos, llevar cuidado con las horas de salida y ya está, porque esto es así. En verano tenemos calor y en invierno frío. Pasan mucho calor, el maestro está calor en el tiempo que está. Bueno, pues sí, estoy pasando bastante calor, pero bueno, luego también me da tiempo a refrescarme y bueno, lo que hago es, el truco, el secreto es que me traigo una botella de agua y me la traigo prácticamente. Entonces bueno, ahí me voy refrescando con eso, pero sí, sí, lo estoy notando y vaya, a ver si pasa pronto. Pues evidentemente en mi estado, menos. De norma soy calurosa, pero esto es que es insoportable. Los expertos han establecido la alerta de nivel amarillo por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados, sobre todo en el interior de las provincias. Esta tercera ola de calor ya comenzó este pasado lunes al mediodía y afecta tanto al interior como a las zonas del litoral de la provincia, donde se espera que las temperaturas máximas se sitúen entre los 36 y los 39 grados. Por su parte, la Consellería de Sanidad ha activado la alerta sanitaria por ola de calor alto y extremo. Recordemos que este exceso de calor afecta a todas las edades, desde niños a personas mayores. Por ello, Sanidad aconseja no exponerse en las horas más calurosas del día, usar ropa volgada, protegerse la cabeza, mantenerse hidratado, evitar el alcohol y las comidas pesadas.